de tecnología, nos vamos a ir a otra cuestión que es completamente distinta, pero bueno, que tiene que ver con algo que hoy es muy importante. Está en línea Alex Brill, es el Country Manager para Argentina de Solar Latam. El tema es justamente la posibilidad de pasar a la opción de la energía solar y bueno, la verdad que tengo tantas preguntas de esto. Alex, buen día, ¿cómo te va? José Luis, muchas gracias por la invitación, ¿cómo ando? ¿está bien? Bien, bien, bueno, contaros, ¿ustedes están pensando en un desarrollo que vaya, digamos, al pequeño usuario, a la persona que en una casa quiere poner paneles solares, ¿verdad? Es así, es cierto. Nosotros desde Solar Latam tenemos una misión muy clara que es básicamente tratar de acercar una solución de energía solar a todo aquel comercio, industria o hogar que busque una fuente de energía renovable. Bien, y decime, en este sentido, ¿no? Hoy, la intrusión, la llegada de los chinos a cualquier cosa termina provocando en no demasiado tiempo un abaratamiento de costos, ¿no? En cualquier cosa que se trate, en paneles solares, esto me parece que está pasando de manera notable. Contanos un poquito, o démosle a la gente una idea ¿de qué puede hacer frente a estas opciones? Bueno, antes que nada, a ver, lo que ha pasado es una mejora tecnológica que se debe también por un abaratamiento, por el involucramiento de los chinos, quizás un poco por eso, pero también por la madurez de la tecnología. Han pasado ya varios años desde que los paneles solares se comenzaron a ver en los techos, principalmente en California y en los techos en Europa, en países como Alemania. En países que eran líderes en esta tecnología, es decir, que vos ibas a visitarlos y veías paneles solares montados en los techos de las casas, por ejemplo, para, por un lado, tener un impacto ambiental y, por otro lado, tener un impacto económico. La instalación es simple, se montan paneles solares en los techos, en los estacionamientos, o sobre la tierra directamente, sobre el suelo, con un fin que es poder abastecer el consumo de tu casa, de tu comercio, de tu industria, a través de energía solar. Los paneles generan energía durante las horas que hay radiación solar, es decir, acá en Argentina estamos hablando más o menos de entre las 10 y las 3, 4 de la tarde, donde más radiación solar tenemos. En esos horarios vos vas a estar pudiendo abastecerte con estos paneles solares que se conectan a tu tablero central de tu casa y abastecen los consumos. Ahora, ¿qué sucede? Por un lado, como te comenté, llegó el punto donde hay una madurez en la tecnología que hace competitiva en precio y costo a esta tecnología. Por otro lado, tenés una madurez en lo que es el marco regulatorio. Argentina es de los últimos países de la región que se está sumando, pero ha logrado con éxito sumarse a la tendencia de la generación distribuida. ¿Qué es esta ley y de qué se trata este marco regulatorio? Básicamente, la ley nacional número 27.424 lo que te permite a vos es poder interactuar con la red. Es decir, que vos vas a poder generar tu propia energía, consumirla, y en el caso en el que vos tengas un excedente de energía, porque los paneles solares, como te comenté antes, están generando de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 3 de la tarde, energía, y vos estás trabajando en tu casa, ese excedente de energía que se genera, y vos no consumiste, no lo pierdas, sino que lo puedas inyectar dentro de la red. ¿Y qué sucede con ese excedente? Bueno, básicamente vos lo vas a poder compensar en horarios futuros, quizás en horarios nocturnos, cuando llegues a tu casa, prendas el lavarropa, prendas la plancha, prendas el aire acondicionado, la televisión y tu consumo y tu curva de potencia se dispare hacia arriba, entonces puedas consumir ese excedente de energía que inyectaste durante el día. Así que bueno, como la tecnología llegó, también llega el marco regulatorio, y también hay un tema que no es menor, que es el aumento de las tarifas, que ahora los usuarios están muy interesados en conocer qué alternativas existen dentro del mercado, cómo cuidarse de estos aumentos, y creo que también este es un gran beneficio que tienen estos sistemas de energía solar. Sin duda, ahora decime, justo... Si vos abastecer tu consumo o parte de tu consumo con energía, estás resguardándote un poco, quizás en gran porcentaje de tu factura, con tu propia energía. Está bien, ahí viene lo que para muchos oyentes seguramente es el gran interrogante. Alguien dice, bueno, yo me pongo, no te voy a pedir precios, pero digo, ustedes más o menos deben tener una idea de cuál es el costo de pago de energía promedio de una casa común, digamos. Alguien que tiene una casa normal, una casa para cuatro personas que habitan, lo que sería Mar del Plata, a lo mejor un típico chalé marplatense, imagino que ubicarás la figura. ¿En cuánto tiempo amortiza, digamos, en cuánto tiempo hace el PAS para que entre lo que paga de la factura y lo que está pagando por poner el equipamiento, le entre un punto de equilibrio donde dice, bueno, ahora sí, con esto yo estoy ahorrando dinero? Perfecto. Mira, mira, esto es muy simple. Sí te puedo decir cuánto te cuesta, y es más, te invito a que damos un ejercicio. Podés visitar nuestra página web, solarlatan.com, y dentro de la página vos podés cotizar tu propio sistema online. Entonces, tanto vos como cualquiera de los oyentes que se está escuchando, podés visitar nuestra página web y cotizar al instante un sistema solar que se ajuste a, por un lado, la superficie que tenés disponible en tu casa, por otro lado, el consumo eléctrico que tenés, y ahí recibís una propuesta, y en la cual te especifica claramente cuánto ahorro vas a tener mensualmente y el costo de su instalación. A ver, acerca de la amortización en plazo. En Argentina tenemos que hablar de plazos que se extienden, quizás estamos proyectando entre 6 y 8 años. Depende también del volumen de la instalación que se realice, a cuanta mayor potencia se instale, más rápido se recupera, por un tema de economía de escala. Pero estamos hablando de un plazo de 6 a 8 años. Esto también se debe a que las tarifas van a ir incrementando. Hoy en Argentina se encuentran, por más de que han habido varios aumentos, por debajo de la media de la región. Es decir, que nosotros tenemos experiencia y presencia en mercados como el chileno, como el uruguayo, donde la verdad que la tarifa eléctrica en dólares está bastante por arriba de lo que nosotros los argentinos pagamos. Entonces, por eso también llamamos a los recientes a que cotisen y escuchen un poco las alternativas que tienen para cuidarse de esos aumentos que se vienen y que el gobierno ha anunciado y que da tiempo creo que de hacerlo como para poder dejar de suceder tanto al consumo eléctrico excesivo. Bueno, decime entonces, vos me decís que alguien que tiene que invertir necesita de 6 a 8 años para compensar la curva, pero mientras tanto va a ir pagando el equipamiento. ¿Y en cuánto le va a reducir hipotéticamente la factura que hoy paga? Mira, podés reducir hasta un 100% tu cargo por la energía que vos consumís. Es decir, vos dentro de tu factura de luz tenés varios conceptos en los cuales pagás. Uno es el cargo fijo, uno es el cargo variable, que es la energía, y después tenés el punto de los impuestos. La idea es que el más importante de todos, que es el cargo de la energía, lo podés reducir lo más cercano posible a cero, digamos. Tienes que reducir un 70% tu factura, un 60% tu factura, y podés abastecerte hasta un máximo del 100% de tu energía con fuente renovable, con fuente solar en este caso. Otro punto muy importante que haces mención, y que me olvidé de mencionar antes, es el tema de la financiación. Para que esto funcione vos tenés que tener líneas de crédito específicas para esta solución. Y hemos visto casos en Córdoba, por ejemplo, un caso nuevo, que el Banco de Córdoba está ofreciendo una línea de financiación a 60 cuotas, con tasas UBA a 0% para pymes, y UBA 5% para el sector residencial, donde vos financiás a 5 años, y como te comenté, si vos tenés un plazo de recupero inversión cercano a 6, 8 años, y tenés una financiación de 5 años, entonces vas a estar quizás pagando por este plazo hoy, a valores actuales de energía, quizás un poco más de lo que pagás de energía en tu cuenta todos los meses, pero a medida que la tarifa vaya actualizándote, quizás tengas un ahorro mensual de lo que vas a pagar. Entonces, es un factor fundamental la financiación. Nosotros hoy estamos ofreciendo algunos mecanismos de financiación a través de la plataforma también para la compra de los equipamientos. Nos hacemos cargo de todo, además del diseño, ingeniería, de la instalación, y un dato no menor que, como te mencioné, esto es una instalación que tiene un plazo de recupero de 6 a 8 años y una vida útil de 25 años. Ajá, interesante. Es más menor hablar de la operación y mantenimiento de estos sistemas, lo cual es muy simple. Son todos componentes inteligentes, esto quiere decir que están conectados a la red y se pueden monitorear online. Nosotros desde SolarTAM y cada usuario puede visitar el portal y ver cómo está la actividad de su planta de generación, es decir, cómo ve panel a panel la generación solar que tiene, que se comporte correctamente. Y ante cualquier presencia de una anomalía se atiende ese problema, digamos, pero es muy poco frecuente. Lo único que hay que hacer en lo que es operación y mantenimiento es una verificación anual para ver que esté bien sujeto a los paneles, se montan sobre estructuras de aluminio en techos, no importa si es techo de chapa, de teja o de losa, se puede montar sin problema. Bueno, es eso, verificar también el cableado. Y lo más importante es lavarlo, ¿no? Cuanto más limpios están los paneles, más va a generar energía. Así que eso es simplemente la operación y mantenimiento que hay en este tipo. Bueno, fantástico. Gracias por la ilustración. La verdad que es un tema que a nosotros, bueno, nos importa poder traer a la atención de la audiencia. Después, bueno, cada uno tendrá que ver, buscar, evaluar, si encuentra o no encuentra en estas opciones realmente una oportunidad al respecto de cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Alex, buena jornada, ¿eh? Gracias por el tiempo que nos has dedicado y la ilustración del tema. Muy amable. A vos, José Luis. A vos. Chao. Bueno, a Alex Brill estamos hablando de uno.